Me acompaña el mayor Juan de Arco del Cuerpo de Bomberos de Panamá. Vamos a estar hablando sobre prevención. ¿Por qué? Porque casi todos los años, cuando se acerca la época de fin de año, tocamos estos temas para llevarles a ustedes esas recomendaciones y evitar precisamente incendios o algún accidente en la casa para estas épocas de Navidad, de Año Nuevo, Día de las Madres, porque llega la época donde vamos colocando árboles de Navidad, lo foquito, lo tradicional, pero a veces no tomamos las medidas de prevención. Sí, correcto. Ante todo, muchas gracias Next Noticias por el espacio que nos brindan el día de hoy. Estamos celebrando en este mes el mes de la prevención de incendios. Creo que estamos al tiempo de prevenir situaciones que podemos lamentar en el futuro, situaciones que pueden traer luto, dolor a nuestras casas, tratando de mitigar aquellos riesgos que pueden haber en nuestros hogares, en nuestros puntos de trabajo. Se acercan las fiestas de fin de año, como usted lo dijo, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de las Madres, cuando son momentos para celebrar, pero celebrar con orden. Nuestra institución durante este mes está llevando una campaña a todos los centros escolares, a las empresas, a la comunidad en general, con una serie de volanteos y actividades, como lo que es un concierto que ya llevamos a cabo el día sábado pasado, en el área del Dorado. Este próximo sábado vamos a realizarlo en el área de Atriomole, en el área de Costa del Este. Adicional, vamos a tener una carrera, una maratón, en el área de Bugaba, en Chiriquí también, con diversos premios, y a la vez vamos a transmitir ese mensaje, lo que es la prevención de incendios. Mayor, llega esta época, como lo dije al inicio de la introducción de esta entrevista, y para este tiempo insistimos siempre, insistimos en tener cuidado con las bombitas, que no sean manipuladas por menores de edad. Sin embargo, vemos que tratamos de llevar esto para que no se registren estos accidentes y cuando vamos a la sala de quemado del hospital de niños, lamentablemente están llenas. Sí, es una responsabilidad única y exclusiva, decimos nosotros, de los padres. Entonces, ningún niño, ningún menor de edad compra ningún tipo de artefacto ni nada si el papá no le da el dinero para comprarlo. Adicional a eso, el padre es responsable de las acciones de su hijo y debe estar pendiente. Entonces, llevamos ese mensaje también a los padres de familia para que estén pendientes de qué hacen sus hijos, dónde están en un momento determinado y con quién están jugando. Estas conexiones, también muchas conexiones, sobrecargas a veces, principalmente, vemos a veces en casas de maderas, muchas conexiones de luces, sobrecargadas, pueden ocasionar estos incendios. Sí, correcto. Como dijimos anteriormente, estamos a tiempo de contratar aquellos idóneos electricistas, igualmente los plumeros con licencia de gas, para que hagan las revisiones, los idóneos electricistas de lo que son los sistemas eléctricos de nuestros hogares, que hagan las instalaciones y la revisión de todos estos artefactos, extensiones eléctricas y demás, con las que vamos a adornar a fin de año. De igual manera, los plomeros con licencia de gas, que revisen lo que es el área de las estufas, nuestras instalaciones de gas, a fin de que cuando cocinamos ya las comidas de fin de año, no haya ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de falla, que pueda ocasionar un fuego, un incendio. ¿Solamente se está llevando el mes de la prevención a los colegios, o también se están visitando algunas comunidades para que las personas tomen más conciencia? A nivel nacional, todo lo que es el cuerpo de bomberos de la República de Panamá está en la calle, estamos en los parques, estamos en las vías públicas, el día sábado y domingo, nuestras unidades y lo que es la brigada infantil también, del área de Parita, también participó en lo que es un volanteo por las diversas casas de la comunidad de Parita, en Chitré, en las Tablas participamos, en la Villa de los Santos, en diversas comunidades del país, en lo que es Changuinola, en la Isla de Bocas, en todos estos puntos hemos participado en lo que es el volanteo casa por casa. Igual, no solamente para fin de año, en casas se sigue con la costumbre de realizar quemas de hojas, en algunos lotes baldíos, lo que provoca incendios a veces de masa vegetal de gran manitud. Sí, recuerde que la quema de basura es una actividad que está prohibida, está prohibida y decretos alcaldicios que prohíben la quema de basura. Sabemos que en el área del interior cambia en alguna forma, es una costumbre tú quemar la basura de tu hogar en el área apartadas, abren lo que son huecos y las sepultas y la queman, de una manera más controlada, pero en el área metropolitana está prohibida por un decreto alcaldicio. ¿Este año hubo muchos incendios forestales? Sí, hemos tenido más de mil salidas por incendios de masa vegetal. Actualmente llevamos más de 300 incendios estructurales a nivel nacional y un aproximado casi similar de autos incendiados a nivel de lo que es la República de Panamá. Cuando realizan las investigaciones del por qué se están incendiando los autos, te llama la atención porque muchos autos se están incendiando, a veces están estacionados y se prenden. ¿Arroja algo la investigación que han realizado? Claro que sí. ¿A qué se debe? O sea, la primera labor de la investigación de un incendio es tratar de buscar cuáles son aquellos puntos críticos y que podamos prevenir. Entre ellos están las instalaciones inadecuadas, las llamadas modificaciones que le hacemos a los vehículos en lo que son sus luces, que son las luces de carretera, que las volvemos de estas HD o las halógenas, lo que son las instalaciones de los equipos de sonido, ponemos amplificadores, en algunos otros casos hasta en las llantas llevamos lo que son luces neón, son alteraciones que no vienen originalmente con el vehículo. Entonces, ¿quién realiza estas alteraciones? ¿Es idóneo la persona? ¿Tiene alguna acreditación de la fábrica para realizar estas adecuaciones? No. Entonces, ahí es donde nace lo que es el peligro y es donde debemos de prevenir. En otros casos también lo que son los malos mantenimientos que se dan en los vehículos por personal no calificado, un cambio de un filtro de gasolina, dejamos suelta una manguera de combustible, se da una fuga de combustible y se provoca un incendio. Sí, porque el fin de semana murió un joven en Cocle, calcinado. Sí, pero fue producto de una colisión con un árbol. Entonces, hay otras situaciones donde se involucra otro tipo de incidente. En este caso fue un hecho de tránsito y que por la colisión o el impacto pudo haberse roto alguna manguera o darse alguna falla eléctrica o cortocircuitos dentro del vehículo que provoquen entonces el fuego. Malas conexiones también de electricidad, llamadas o conocidas telarañas también, que hay muchas casas que también las tienen. Correcto, igualmente, como les dije anteriormente, no contratamos personal idóneo o calificado, electricista con licencia, que son los que deben de hacernos las instalaciones. Las instalaciones en la casa deben de estar debidamente protegidas por sus disyuntores, por sus fusibles, que son los que van en un momento dado que se dé alguna falla eléctrica, van a cortar el fluido eléctrico para que no se dé la contingencia. Aprovechando lo que lo tenemos aquí, Mayor, ya faltan 100 días para el evento esperado por muchos católicos, la JMJ. ¿Cómo se prepara el Cuerpo de Bomberos? Bueno, el Cuerpo de Bomberos, como usted sabe, forma parte de la Fuerza Tarea Conjunta, y conjuntamente con las otras instituciones de seguridad del Estado, estamos constantemente, día a día, reuniéndonos para establecer los márgenes de seguridad para la gran aglomeración de personas que se va a dar en diversos puntos del país. Nuestras zonas regionales a nivel nacional se encuentran coordinando en cada una de ellas las actividades que se van a desarrollar, como en la Cinta Costera, como en el área del Corredor Sur, el acceso a lo que es la vía Panamericana, todo esto ya se está coordinando conjuntamente con lo que es la Fuerza Tarea Conjunta. Agradecemos al Mayor Juan de Arco por estar con nosotros acá, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, llevando este mensaje de prevención de incendios, precisamente aprovechando este mes para que usted tome esas recomendaciones y evitar accidentes e incidentes en sus hogares.